La Voz del Pueblo El Producto Interno Bruto es la cifra que refleja todas las riquezas que un país produce. Venezuela ha triplicado este indicador, pasando de menos de 100 mil millones en 1998 a más de 300 mil millones de dólares actualmente. Solo en el segundo trimestre de este año, nuestro país creció 5.4%. Es decir, más riquezas, más trabajo productivo, haciendo de Venezuela una de las economías más dinámicas de América Latina. Gracias por ver el video.